El amor, qué complicado es y qué difícil es encontrarlo. Y para hablar de esto y de cómo ha cambiado, que nos pillaban ya en conversación. Tenemos esta tarde con nosotros en Valencia de Abierto a María Pérez, ella es doctora en Psicología y Sexóloga, además de fundadora del Instituto Spill de Psicología y Sexología. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo estábamos comentando ahora. Mucho se habla del amor, 14 de febrero. ¿Cómo ha cambiado el amor? Mucho se habla. Yo creo que se centra todo en San Valentín, ¿verdad? En San Valentín nos acordamos del amor. Pero creo que se tendría que hablar mucho más. El amor ha cambiado, lo que ha cambiado es la manera de relacionarse. Porque los sentimientos amorosos, si te pones a leer los clásicos, si te pones a leer a Ovidio, que Ovidio escribió un libro que se llama Samandis, que era como ligar en Roma, en la Roma de la época. Y ya les preocupabas casi las mismas cosas que nos preocupan hoy en día. Entonces, ha cambiado el cómo. Ha cambiado el cómo, el cómo nos relacionamos. Pero es un tema que a mí me preocupa, fíjate. Últimamente estoy muy interesada en, bueno, ya desde hace mucho tiempo, es un tema que me gusta mucho. Quizá porque en consulta, claro, los psicólogos y los sexólogos tenemos ocasión de escuchar el sufrimiento de las personas y el impacto que la vida amorosa tiene en ellos. Y, bueno, pues te das cuenta de que realmente el amor, los males de amores son muy comunes. Y mueven todo, ¿no? Y mueven todo. Porque al final mucha gente llegará desde el desamor, desde la pareja que no funciona, desde la pareja que no se expresa. Es que mueve mucho. Mira, la atracción, que si te gusta alguien, cómo te acercas a él, el tema de la seducción. Es un momento importante. Es muy importante. Después, la convivencia. Cómo tener una convivencia saludable, cómo disfrutar realmente de esa relación. Y a veces llega la ruptura, inevitablemente, la separación. Lo importante que es hacer una buena separación. El coste emocional que tiene una mala decisión, una mala separación, es un coste para la persona que deja. Para la persona dejada, por supuesto. Pero también para la familia, muchas veces. Están los niños por medio. Después tiene un impacto social, laboral, económico. O sea, separaciones son muy costosas. Es decir, el amor... Cuesta. El amor es un tema muy, muy, muy interesante, muy importante, y al que creo que deberíamos prestarle más atención. Pues vamos a hablar de amor, pero vamos a focalizarlo un poco. Y es, ¿cómo nos enamoramos? ¿Se ha perdido el amor romántico? Porque lo preguntábamos ahora a la gente de la calle. Y es, ¿han cambiado las formas de conocernos? La mayoría de parejas, alrededor del 40, salió en estudio esta mañana, se conocen ya a través de Tinder, aplicaciones como Match, Bumble... Bueno, podríamos citar aquí infinidad de ellas. ¿Ha cambiado la forma de conocernos? Por supuesto, ha cambiado la forma de conocernos porque han cambiado las modas y costumbres. ¿Y en qué nos fijamos ahora? Porque antes te conocías en persona, amigos de amigos, y te entraba por el ojo, tenías una primera conversación. ¿Cómo has adaptado eso a las nuevas tecnologías? Pues mira, en las nuevas tecnologías, la ventaja que tiene, vamos a hablar de la ventaja, claro, hay una elección, siempre hay una elección. Es decir, en el acercamiento amoroso, además es muy curioso, porque fíjate, tú entras en un sitio, cualquiera de nosotros podemos pensarlo, entras en un sitio, ves mucha gente, y de pronto, hay algunas personas que te llaman la atención, te focalizas en ella. Eso es un misterio, eso a mí me llama mucho la atención del amor. ¿Por qué te fijas en alguien? Pues en Tinder pasa lo mismo, vas pasando foto en Tinder, en cualquier aplicación, en cualquier aplicación, pues te vas, y hay gente que por lo que sea, por cualquier detalle, llama tu atención. Pero lo que me preocupa del impacto de las nuevas tecnologías es que tenemos es que tenemos una amplia posibilidad de elección y a veces esa amplia posibilidad de elección no deja construir las relaciones. Nos hace que sea más fácil de usar y tirar, permíteme la expresión. usar y tirar o ni siquiera focalizar, ni siquiera focalizar, quedarnos en esa primera prefase, ni siquiera fase. Y eso muchas veces conduce a la frustración. Las personas se sienten frustradas. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es si estás interesado realmente en conocer a alguien, puedes utilizar las redes, es una buena posibilidad, pero enfócate en construir la relación. Elige cuatro o cinco personas, nada más, para empezar, cierra la aplicación, no la vuelvas a abrir, no la vuelvas a abrir y conócelos o conócelas, mira a ver, porque esas posibilidades, el amor se tiene que construir, las relaciones se tienen que construir. Aquí entran las claves para poder acertar con esas citas que es lo primero que tenemos que fijarnos porque nos decías, hay un primer match que es que nos damos cuenta, hay una primera fase que es una conversación digital, pero cuando hemos seleccionado esas cuatro personas, ya hemos quedado en persona, damos el paso a lo mejor a un café, a tomar algo. Eso es muy importante. ¿Cómo es ese salto? Porque ahí ya desdigitalizamos a la persona, desvirtualizamos. Y además, eso es muy importante, no es nada recomendable en absoluto mantener relaciones digitales durante mucho tiempo. No es nada recomendable, porque tenemos que ser realistas, aunque no sea la gran mayoría, aunque mucha gente tenga relaciones honestas a través de internet, también hay gente que realmente aprovecha ese medio para establecer relaciones tóxicas, manipular a otros, hacer ghosting, ghosting, ¿sabes qué es? Desaparecer. Claro, de pronto están, eres, me caes fenomenal, qué maravilla, qué guapa eres, qué tal, y de pronto desaparece. Claro, la otra persona se queda tocada, porque no entiende, y además no entiende y encima la mayoría de las veces piensan que he hecho mal, como si fuera responsabilidad de ella o de él, no sienten que están manipulados. Entonces, las relaciones, cuanto antes, es decir, bueno, cuanto antes, quiero decirte, vale, puede haber un previo, un previo, pero saber que tiene que haber algo en común, porque sí que es verdad que hay algunas personas con un componente narcisista muy alto que se dedican a hablar con muchos por satisfacer y luego ni siquiera tienen interés para quedar. Y eso es muy triste, porque esa deshonestidad afecta mucho a la otra persona, no se puede jugar con los sentimientos, porque hay una cosa que a mí, claro, ya lo he ido viendo y lo he ido viendo en pacientes, como las relaciones en internet tienen un impacto muy grande, es decir, las mariposillas en el estómago se generan con alguien con quien ni siquiera han quedado. Que no has tenido ni siquiera un contacto visual, ¿no? Ni siquiera un contacto visual. Siempre decimos lo importante que es mirarse a los ojos para conocer a alguien. Pero es que antes de mirarse a los ojos solo con que alguien te preste atención, fíjate que curioso, con que alguien te preste atención, empiezan las mariposillas por ahí, empiezas a hacerte ilusiones. Y, Manía, una pregunta, ¿cuánto pueden durar las mariposillas? Bueno, las mariposillas, a ver, mira, en psicología hay un concepto que es importante que sepamos, que es la habituación. Las mariposillas vienen cuando un estímulo es nuevo y un estímulo que tiene que ver con la atracción. Entonces, ante la novedad, necesitas, no hace falta que el estímulo sea muy potente para que tú reacciones, porque si pensamos, si todos pensamos, en la primera vez que nos dimos un beso, la primera vez que nos cogimos la mano, la primera vez que nos abrazamos, todo es... era muy potente, era muy potente porque era novedoso y nuestro cerebro lo registraba como novedoso. Después se va produciendo esa habituación, ante ese estímulo, ya no choca tanto, es más habitual. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos, pero luego viene una etapa también muy bonita del apego, de confiar en el otro, de disfrutar del otro, es que el proceso amoroso tiene sus momentos y hay que saber disfrutarlos. María, te lo preguntaba porque quiero que veamos un reportaje. Ellos son Jesús y Mariluz, llevan juntos toda la vida una pareja de 89 y 90 años que hoy contaban su experiencia. Ella tiene Alzheimer, está en una residencia y él, no lo dudó desde ningún momento, se trasladó con ella a la residencia por amor y nos dejan un mensaje y unas imágenes que ahora analizaremos con María, pero queremos que todos disfruten porque sin duda nos hacen creer en el amor en este 14 de febrero. No es para quererla más. Yo era de raza nocturna en el pueblo, allí en la tribuna de la iglesia, ella cuando vino, como venía, venía así, y quién es esa, quién es esa, y dice, es la hija del tema no lo campanilla en el camión, y dice, qué guapa es, qué guapa es, la matita allá, y yo ya, andaba detrás de ella también por allí y canturreaba yo un poquillo allí en la tribuna con los puras y los frailes y todo lo que había allí y ella pues apuntó a la adoración, a la adoración católica y allí pues nos enrollamos ya. dos años en casa de mi hija y ella pues dijo, papá, necesitas que te cuiden, estás para que te cuiden, no para estar con mamá. Digo, pues como quieras, y salió una cosa aquí en Italia, aquí en Moratalá, una plaza para ella, con esta enfermedad. Digo, no, no, digo, yo me voy con tu madre a andar a falta. Dice, entonces hay que esperar. Y nos salió luego aquí en Parla, y hemos estado diez meses y como mi nuera estuvo hace un año, 2016, aquí, pues por mediación de ella y mi hija, pues ya pues, por diez meses ya nos pasamos aquí, ya llevo año y medio aquí. Estar aquí con ella es muy duro, el que estamos bien. Pero es muy valiente también. Es lo mismo la familia cuando viene, digo, pero yo soy el que me quedo aquí. Anda, que esto está muy bien, digo, gracias a Dios sí, digo, estoy con tu madre, si no, tú ya con tu madre ya me ha caído. No la quiero más. Cada día la quiero más. Hay veces que la pregunto, digo, si hubiese al revés, digo, tú me hubieras hecho conmigo desde más que tú. Santa sí, de buenas a primeras. Te quiera. Dame un besito. Mira, pobrecita. María, historia sin duda que toca el corazón. Me parece una historia muy tierna, pero claro que el amor puede durar. Yo, mira, personalmente he tenido la suerte de vivir un amor precioso precioso y duradero hasta que mi marido murió y sé lo bonito que es compartir en pareja. Que a todo el mundo no sale bien o no sale bien a la primera, no importa, pero es que el amor hay que construirlo. Eso es importante. Esas parejas que llevan tanto tiempo, cuando pasan las mariposillas, siguen confiando, siguen construyendo, siguen compartiendo refuerzos positivos. Eso es muy importante para las parejas, tener esa complicidad. Y nos decían, y sacrificios, porque también es sacrificios por las dos partes. en esta vida toda elección supone una renuncia. Tenemos que partir de ahí y de hacer elecciones responsables. Si tienes una pareja, pues la convivencia con la pareja va a llevar a algunas renuncias, pero tú tienes que valorar lo positivo que eso te aporta. Entonces, yo de verdad me quedaría, ves como ellos han construido su relación a lo largo de la vida. Con menos dar al dedito, menos, menos, un poco menos de amor líquido. Estamos dándonos cuenta que el amor líquido no satisface, no satisface. Que hay que ir construyendo las relaciones. Mira, los seres humanos necesitamos cuidar unos a otros. Forma parte de nuestra especie. Nuestra especie es vulnerable y somos seres gregarios y nos sentimos bien cuando nos sentimos apoyados. A ver, que el que no tiene pareja no pasa nada. También hay otros tipos de amor. Pero forma parte un poco de la naturaleza. Y como los amigos, como la familia, es decir, hay muchas maneras de manifestar el amor. Pues María, que tendríamos para toda la tarde y varias tardes porque nos lo decías, el amor, hay que estar atentos de él todos los días un poquito. Pero antes de despedirte, yo brevemente, porque quería reconocer también hoy es el Día Europeo de la Salud Sexual. Tú también eres experta en este campo, eres la vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual. te pido un mensaje para la gente que nos esté viendo, especialmente la más joven, un mensaje para despedirnos. He sido dos veces vicepresidenta, ahora soy la medalla de oro de la Asociación Mundial de Salud Sexual. Bueno, lo mismo que en la sexualidad, que en el amor, para la sexualidad es muy, muy importante aprender a gestionar nuestra propia sexualidad. El placer es muy importante, pero el placer tenemos que empezar a gestionarlo nosotros mismos y luego considerar que la sexualidad es una manera privilegiada de comunicación, una manera maravillosa de comunicar con el otro. Y sea para toda la vida o sea para un momento, lo importante es que los contratos sean muy claros y que tengamos un gran respeto por los demás, por los derechos sexuales y que podamos compartir ese privilegio que es la sexualidad y el placer sexual. Pues gracias María por acompañarnos esta tarde. Nosotros nos quedamos con ese mensaje compartir y cuidarnos porque también es importante.